hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y ahora les voy a hablar de el nuevo aston martin rapid amr y como dice el título esta noticia transformación racing a lo grande bueno y esto una sorpresa porque la nueva familia deportiva de la marca de gaidon aston martin racing tiene ya su segundo miembro y es este rapid amr que fue puesto a punto en el circuito de nurburgring y con un extra de potencia que hará temblar bueno las berlinas más rápidas y bueno ahora vamos a comenzar hace sólo unos días que aston martin racing la nueva división deportiva de la automotriz británica de gaidon nos brindó la posibilidad de probar su primer modelo en las inmediaciones de nurburgring donde se encuentra también su centro técnico y bien pues siguiendo la línea del de aquel un db 11 amr hoy nos ha sorprendido con su segundo modelo el aston martin rapid amr bueno en gaidon se han marcado como prioridad recuperar el protagonismo en un segmento como el de las berlinas cupé o si usted lo prefieren bueno el de los deportivos de cuatro puertas y cuatro plazas donde este rapid amr se posiciona como uno de los modelos más rápidos y exclusivos de esta categoría y que es y que solamente 210 unidades de este modelo van a salir a producción incorporando elementos estéticos inéditos como la pintura stirling green de su carrocería y con detalles amarillo line que se extienden desde la misma hasta el habitáculo las llantas forjadas de 21 pulgadas son exclusivas de esta versión y calzan neumáticos michelin pilot super sport bueno y el rapid amr y presume también de para choques faldones y un amplio difusor de aire trasero qué que acoge también una cuádruple salida de escape más espectacular que la del modelo de serie la fibra de carbono es de es el material empleado para la mayoría de los elementos que conforman este paquete deportivo también tiene presencia en el interior con nuevas inserciones que se combinan con la elegancia el cuero y el alcántara los tapizados el habitual sello lujoso y artesano la marca es innegociable también que en esta variante deportiva dimensión aparte merecen los cuatro vaquets que ha recibido este modelo y que lo distinguen de los demás autos de la aston martin racing y bueno tiene una a nivel técnico destaca una suspensión de 9 milímetros más baja con muelles y amortiguadores más rígidos que permite al rapid pegarse al asfalto más que nunca como un equipo de frenos carbocerámico que mejora notablemente su rendimiento con pinzas de seis pistones en el eje delantero y de cuatro en el trasero en el posterior lo justo es que es necesario para contener a esta bestia de mil 900 kilos de peso máximo unos 90 kilos menos que el rapid normal bajo el capó bueno está un motor b12 atmosférico de de seis litros mantiene y que mantiene su lugar pero con una serie de reformas que le permiten pasar de los 560 a los 603 caballo potencia manteniendo un par máximo de 630 nm que le permiten conservar su caja de cambios automática de ocho velocidades con por convertido de par y bueno y gracias a esta mecánica el aston martin rapid amr alcanza los 330 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en tan sólo 4,4 segundos logrando así ser inalcanzable para la mayoría de sus rivales que por cierto cada vez son más a los porsche panamera o el macerati cuatro portes se ha unido este año el mercedes amg gt cuatro puertas cupé y un audi rs 7 sportback y promete será a hacer lo propio muy pronto y bueno si bien estos dos últimos serán bastante más asequibles que el rápida que el amr rapid su precio en el mercado será de 260 mil euros impuestos incluidos y las primeras entregas no se realizarán hasta el cuarto trimestre de 2018 en algunos mercados como el norteamericano el alemán y el británico y bueno eso es lo que quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao